El ex agente de policía Hugo Ernesto Osorio Chávez enfrentó en el juzgado primero de paz de Chalchuapa la audiencia inicial por el feminicidio de Mirna Cruz Lima, de 57 años, y de su hija Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26. Los cuerpos de ambas fueron encontrados el fin de semana en la cochera de la vivienda de Osorio Chávez, quien fue detenido en flagrancia. Por ambos crímenes, el juzgado decidió decretar instrucción formal con detención provisional en contra del imputado. Y el juez ha decretado una instrucción formal con detención provisional por los dos feminicidios en este momento para que podamos seguir con la investigación ya en la etapa judicial. La fiscalía dijo que al proceso se sumará una serie de pericias policiales y forenses que se desarrollan en la vivienda de Osorio Chávez. Es un caso bastante complejo, hay un trabajo criminalístico que se está haciendo ahorita en el lugar del hallazgo y ese resultado criminalístico es el que nos va a fortalecer probablemente posibles imputaciones de otros casos en el momento que tengamos esos resultados. Añadió que los otros 10 detenidos por este caso todavía no están vinculados al proceso judicial. Por este doble feminicidio, sin embargo, las demás personas en este momento no las tenemos vinculadas al caso, pero les repito, hay una probabilidad positiva que nosotros las podamos incorporar y acumular a este expediente y que este caso se haga un caso bastante grande a nivel de investigación, complejo a nivel del tema de violencia de género. El caso de doble feminicidio en contra de Hugo Ernesto Osorio será trasladado a un juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación contra la mujer. Para Teleprensa, Canal 33, Rómel Hernández.